Hola chicos, sean bienvenidos a Golf México. Se dio el encuentro entre México versus Estados Unidos femenil por la fecha 3 de la Copa de Agosto de 2024. La selección mexicana se enfrentó ante la selección de Estados Unidos en el último duelo de la fase de grupos, donde se llevó el triunfo. La selección mexicana femenil es la más destacada en la liga de la Copa de Oro femenil. Recordemos que México viene ante un empate con Argentina y un triunfo por un marcador de 8 a 0 ante República Dominicana. Las Aztecas es una de las favoritas a llevarse la Copa de Oro de la Conca. Recordemos que la selección de Estados Unidos es un equipo fuerte y también de los favoritos a llevarse la Copa. La prensa argentina elogia a la selección mexicana por ser uno de los equipos más fuertes de la liga de la Copa de Oro femenil. Escuchemos lo que digo. De querer despejarla, le termina rebotando la pelota del pecho a la maguita Ovalle, que no sabía qué hacer en determinado momento. Cortió de rebajo a ver al arco y saca una vaselina espectacular para pelarle con pierna zurda. Y deja la pelota pelada contra el pavo derecho de Alisa Neiger para acelerar los corazones y alimentar la ilusión. ¿Quién encaja ya a cobrar? Señoras y señores, 38 minutos y medio de la primera parte. Golazo de Ovalle, golazo de México, Estados Unidos 0, México 1. Por ahora México dando el batacazo, Leonardo Copa de Oro. Tremendo, tremendo Pancho el golazo de la maguita Ovalle, como estábamos nombrando. Jacqueline Ovalle que acaba de marcar un gol tremendo. El error en la defensa de los Estados Unidos de Becky Zabram. De alguna manera quiso rechazarla, se vio confundida. Y la presión también de la maguita Ovalle, eso hay que destacarlo. Remate por arriba del arquero Alisa Neiger. Y de esta manera México empieza a ganar el partido y lo gana bien. Eso hay que decirlo, lo gana bien porque México hasta acá fue más que los Estados Unidos. Y viene tiro libre desde el círculo central para el conjunto mexicano. Perde un poco guardando las proporciones en aquella final de Copa 1 contra Estados Unidos. Así, el mismo efecto que le dio Giovanni Dos Santos en aquel partido contra Estados Unidos. Cuando sacó a pasear a Tim Howard. Así, con una vaselina también la definió Giovanni Dos Santos. Mientras tanto, Pedro López, tranquilo, tranquilo, no hacía espavientos. Está concentrado en el partido. Queda mucho tiempo todavía cuando hay una falta en favor del conjunto estadounidense. Le pegaron a Sofía Frida. Así que será tiro libre para barras y estrellas. Cuando ya tenemos 41 de esta primera parte. Saludamos a Elliot Terán, a Servidor. También a Emanuel Lucio, Super Sinomax. También a Jorge A, a Donar, a Alejandro Morales y a toda la gente que nos sigue acompañando a través de Radio Portivo. Le va a pegar a Vital Kemper que le va a pegar con pierna derecha hacia tres cuartos de cancha. La bajada de cabeza por parte de Rebeca Bernal. Sin embargo, viene el pelotazo. La deja votar Estefany Barreras. Sin embargo, logra quedarse con el balón sin ningún tipo de apuro. La guarda meta de Pachuca. Tenemos ya casi 42 de esta primera etapa. Estados Unidos está cayendo 1-0 frente a México. Y viene saliendo desde el fondo Cristina Ferral. Que va sobre el sector derecho y retrocede para Estefany Barreras. 42 del primer tiempo. Estamos cerca del final de esta primera parte en un partido verdaderamente emocionante. Cuando viene Estefany Barreras. Que no deje que llegue el ataque. Cuando viene la prolongación de Nicolás Hernández para María Sánchez. La prolongación de Alexia Delgado, que no fue correcta. Que la va recuperando Sam Coffey. Que va con el cambio de frente. Corte con el pecho de Cristina Ferral. La controla Trinity Rodman. Que retrocede para Dalkemper. Y va tocando nuevamente con Rodman. Que se va internando en el círculo central. Y cambia de sentido para Don. Don que va con el plazo largo. Bien cortado por parte de Alexia Delgado. Va con Ovalle. Que pelea en el mano a mano. Rebota el balón sobre Don. Y hay lateral en salida para el conjunto mexicano. Cuando ya se van a cumplir. Bueno chicos, como vimos, la selección mexicana es uno de los equipos más fuertes en esta liga de la Copa de Eurofemenid. ¿Qué opinan sobre el triunfo de las aztecas ante Estados Unidos ante el 1 a 0 de las aztecas? Recuerden dejar sus comentarios y suscribirse aquí en Gol México. ¡Gracias!